Esta idea de salir a la calle y tratar de espantar es muy cotidiano, que se viera en algunas películas, pero ahora ya lo hace mucha gente en algunos lugares, con el fin de provocar un daño emocional y hacer que sufra por un instante de pánico. Con eso de que andan ya los payasos también aquí, asustan. Pregúntale a esta amiguita, ella las asustó el otro día. Aquí, por aquí, sí. ¿Qué les hace? Pues nomás las asustan, las corretean. En México, esos payasos ya se volvieron virales, al grado que quien al verlos toma la iniciativa de provocarles algún daño y entran en crisis nerviosa. Pero supuestamente la idea de los payasos es provocar terror a la gente y ocasionar un temor latente solo para espantar. Pero ante todo es riesgoso que la gente, al padecer una enfermedad, se proclive de algún padecimiento grave a su salud y le ocasione daños irreversibles. Por lo pronto, algunos payasos ya empezaron a verse en la colonia Pilar Blanco. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.